Gracias, Miguel, y gracias a todo el equipo por tenerme aquí. Bueno, bienvenida a casa, bienvenida a casa. Bienvenida, Wendy. Vamos a sentarme, Wendy, para que platiquemos como nos gusta, para que nos cuentes de todo. Bueno, chicas, usted es la más preguntona, entonces. Bueno, Wendy, primero agradecerte por estar con nosotros, por compartir acá una pasarela de estrellas en el hilo y estamos muy felices de tener a una Miss Universo. Ahora, quiero que nos platiques acerca de cómo has equilibrado tus facetas. Ahora sos una ex Miss Universo que nos representó en el 2007, modelo, presentadora de televisión, también parte de Televisentro en su momento y esposa del futbolista Muma Bernaldez también. ¿Cómo haces para llevar todo de la mano? Porque sos mamá y esposa y todo. Wendy. Muchas gracias. En realidad, yo soy una mujer que me encanta evolucionar y mi carrera y mi vida ha sido así, ha ido en evolución. A Miguel lo conozco desde hace varios años y él es una persona que ha sido testigo de cómo he evolucionado en mi vida y han sido etapas muy diferentes en las cuales he ido disfrutando, he ido aprendiendo, he ido superando retos, me he ido enfrentando a situaciones muy diferentes, pero siempre he tenido esa actitud y ese deseo de salir adelante. Siempre me propongo nuevas metas, siempre estoy queriendo más de lo que ya tengo y sobre todo siempre mantengo un corazón agradecido con Dios por todas las múltiples bendiciones que he recibido en mi vida. En realidad que siento que todavía me hacen falta metas por cumplir, pero hasta el día de hoy me siento plena como mujer, como madre, como esposa, como amiga, como hija, como empresaria, como profesional. Hay muchas cosas que he logrado con mucho sacrificio y que el día de hoy me hacen sentir orgullosa. Contanos Wendy, sabemos que en el 2018 vos hiciste una audición para nuestra belleza latina, en la cual, lastimosamente, pues no quedaste calificada, pero sabemos que te graduaste en el 2019 de la carrera de cosmetología. Contanos un poquito acerca de ese proceso, cómo te ha ido en el exterior. Bueno, en el 2018, como mencionas, sí, definitivamente yo participé en las audiciones de Nuestra Belleza Latina porque he tenido siempre en mi corazón esa gran pasión por los medios de comunicación. Estudié aquí comunicación social y pública y luego me casé y me fui al extranjero y no pude culminar mi carrera universitaria, pero ese deseo siempre lo he tenido en mí de querer seguir en los medios de comunicación y por eso tomé la decisión de participar en Nuestra Belleza Latina. Pero yo ya tenía otra meta a la mano. Yo dije, si no me seleccionan en los castings para ir a Nuestra Belleza Latina y cumplir mi sueño de trabajar en el extranjero en medios de comunicación, voy a estudiar cosmetología, que es otra profesión que también me apasiona mucho y que va de la mano con todo lo que ha sido mi trayectoria como modelo, como reina de belleza, como madre, como asesora de imagen. En general, es una profesión. Yo dije, aquí puedo tener la oportunidad de desempeñarme en varios aspectos y de poner toda mi experiencia en conjunto y qué es lo que estoy haciendo actualmente, asesorando a muchas mujeres en el aspecto de la belleza. Y pues en ese momento no me seleccionaron para Nuestra Belleza Latina, pero yo ya estaba inscrita para estudiar cosmetología en el San José Ciricoles de San José, California. Qué bonito, tu historia, me encanta oírte tus historias, la verdad que sí. Y así fue evolucionando. Yo creo que los televidentes pasan admirados de tu creatividad como mujer y en el empleo y todo. ¿Qué significa ser la esposa de un futbolista famoso? Ser la esposa de un futbolista, me han hecho esa pregunta en varias ocasiones y yo digo, ser esposa en sí ya es difícil, porque ser esposa no solo es ser la compañera de una persona con la que uno va a compartir su vida, sino significa poner también en una balanza todos los que son sus sueños, sus aspiraciones, también significa ser madre, implica un montón de cosas que ya de por sí son difíciles. Y ser esposa de un jugador y que sea famoso todavía es un poco más complicado porque la sociedad a uno le exige un poco más. Y lamentablemente en nuestro país, en general, los hombres son un poco machistas y ellos no lo apoyan a uno en sus sueños y en sus cosas. Pero tú tuviste suerte en este caso de tener un esposo comprensivo, te admiraba principalmente, porque esa historia es bien bonita. ¿Cómo te siguió? Bueno, dijo, esta va a ser mi esposa. Sí, la verdad que cuando nos enamoramos, nos casamos y nos fuimos para Europa, yo llevaba una maleta llena de sueños. Obviamente iba con un corazón enamorado, lleno de amor, pero también tenía muchos sueños que yo deseaba cumplir como persona y profesional en el extranjero. El día de hoy todavía sigo trabajando por esos sueños y sí he tenido un esposo que me ha apoyado, quizás no de la manera como yo hubiese querido, pero sí me ha apoyado en términos generales. Y pues hasta el día de hoy le doy gracias a Dios porque pude irme con él y conocer otras culturas, otros países, otras personas. He vivido muchas experiencias muy agradables con él también. Como pareja hemos cosechado muchos frutos muy interesantes. Bueno, tú eres seguida en las redes sociales, te hemos visto en las redes sociales siempre. Y definitivamente esto es bonito. Yo te he seguido tu empoderamiento como persona, que te has cuidado increíble. Entraste en el mundo de la cosmética. Me encanta eso, Wendy, porque te hemos visto evolucionar. La verdad es que sí. Ha sido un gran reto. Y también vivir en el extranjero me ha dado la oportunidad de aprender un nuevo idioma. Y eso para mí es muy gratificante porque me he puesto en reto, me he puesto obstáculos bastante grandes en la vida, pero eso a mí siempre me impulsa a dar el extra, el extra 100 en lo que hago. ¡Qué hermoso, qué hermoso! Me encanta cómo hablas, cómo hablas de tu amado esposo, porque ¿sabes qué? Él habla exactamente igual. Y claro que él se quería ser presente para estar con vos en esta entrevista y te mandó un mensaje amoroso para decirte que te ama muchísimo. ¡Vemos este saludo especial que le mandó Muma Bermúdez a su esposa Wendy Salgado! ¡Jajaja! 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 Quiero mandarle un saludo a mi esposa, que yo la guarde y la bendiga. Soy muy afortunado y bendecido de tenerla a mi lado. Lo que más me gusta de ella es lo apasionada y entregada que es. Lo que no le gusta a ella es el desorden en la casa. Me hace muy feliz y muy bendecido de tener una familia con ella. Y esperamos estar muchos años más hasta que la muerte nos separe. Yo lo guarde y lo bendiga siempre. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Ya descubrimos que el Muma es desordenado en la casa y güey lo pone en su lugar. Sí, yo también siempre le digo a la gente, nosotros somos una pareja imperfecta. Porque a veces la gente tiene como ese prototipo de que porque lo ve a uno en redes sociales o que nosotros somos una pareja normal como todas las parejas de esposos, tenemos nuestras diferencias. Pero lo más importante es uno encontrar ese equilibrio, ese balance entre pareja, uno ser comprensivo y sobre todo apoyarse. Eso es muy importante, la comunicación es esencial. ¡Qué lindo! Me lo comentó cuando nos mandaba el video de que está muy contento y que ya son muchos años de estar juntos desde el 2017 y que se conocieron por una amiga en común y que ahora ella es la madrina de sus hijas. Bueno, también hay muchas historias que sabemos de todo este romance, de todo a todo. Pero Wendy, ¿cambió tu vida de reina de belleza? Madre, tener dos muchachas ya en la casa, fashionistas, que les encanta la moda también, ¿verdad? Sí, tengo dos hijas, Ananda de 11 años y Megan de 6 años. Ellas pues con mi esposo son nuestra esencia, nuestra vida, damos todo por ellas. Y como madre también me he enfrentado a muchos retos, pero sobre todo siempre me he propuesto ser una madre diferente, vivir para mis hijas en presencia, en esencia, que ellas tengan en su memoria todos esos bonitos recuerdos que como madre les he creado y sobre todo que ellas sepan que voy a estar para ellas siempre. Ellas en mí tienen mucha confianza y trato de darles sobre todo el tiempo. El tiempo de calidad siempre ha sido para mí prioridad y por eso hice una pausa en mi carrera profesional para dedicarme a ellas por completo. Ahora los estoy retomando, pero ellas están ahora en una etapa tan bonita que son tan conscientes de todo. Y hoy que venía aquí para la televisión, la mayor ya tuvo la experiencia de estar conmigo y se recordaba y me dice, ella me dice constantemente, mami, ¿por qué no volvés a la televisión? Si es tu pasión. Y la pequeña emocionadísima dice, ahora por fin voy a poder ver a mi mamá en televisión. ¡Ay, mi amor, qué hermosa! Bueno, saludos para ellos entonces. ¡Saludos! Contanos, después de tanto tiempo juntos con él, ya creo que son unos 15 años aproximadamente. 13. Pero ¿cómo mantienen esa llama, por así decirlo? ¿Cómo mantienen esa llama encendida después de tantos años juntos? Bueno, yo pienso que uno como pareja debe de estar en constante evolución también porque es normal, uno cae en la rutina y hay ciertos factores que hacen que cambie la relación. Pero ahí es donde uno tiene que estar alerta para tomar acción y para darse cuenta de qué es lo que está pasando, de qué manera uno puede retomar esa llama para que vuelva a fluir. Yo pienso que también con el tiempo todo se vuelve como más intenso porque uno ya se conoce. Uno hace bailecitos como los de Sur. Surcito para acá, ¿verdad? Que cuente él, mejor. Que cuente él. Él nos va a contar nuevamente. Y algo que nosotros le vamos a contar a todo el público va a ser lo que trae Wendy en la cartera porque nosotros vamos a husmir un poquito acerca de todas las cosas que tenés en la cartera. Yo sé que no te lo esperabas, Wendy, todas las personas tampoco. Aquí para que veas que metiste somos, ¿verdad? ¿Con qué no sale de su casa Wendy Salgado? Todo el mundo lo quiere saber, claro, porque es todo un universo la cartera de una dama y acá lo vamos a conocer hoy con Wendy Salgado aquí en El Hilo. Vamos a irnos a un corte. Al regresar conocemos qué tiene en la cartera una Miss Universo. Ya venimos.